Sacramento Producciones Dinero, casa, carro, dime qué es lo que buscas ¿Qué es lo que quieres tú? Dinero, casa, carro, dime qué es lo que buscas ¿Acaso no te conformas con el amor que siento? Tu madre es interesada y que te gusta otro ¿Acaso no te conformas con el amor que siento? Tu madre es interesada y que te gusta otro ¡Aprende! ¡Aprende si quieres ser feliz en la vida chiquita! ¡El carro, la casa, el dinero se acaba! ¡En cambio este amor sincero dura para siempre! ¡Díselo a tu madre! ¡Acaso ya encontraste! ¡A otro hombre que te da todo instinto! ¡Acaso ya encontraste! ¡A otro hombre que te da todo instinto! El amor no se compra Si te gusta el dinero, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagará Si te alejaste por tu capricho Ojalá Cholita seas feliz No te maldigo porque lo haría Yo solo quiero que seas feliz Si te alejaste por tu capricho Si te alejaste por tu capricho Ojalá Cholita seas feliz No te maldigo porque lo haría Yo solo quiero que seas feliz ¡Muévete la calita! ¡Oye mamacita! ¡Lleva! 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 ¡Vamos Ronald, vamos! ¡Familia Fernández, familia Rojas! ¡Engañete la profesora Gradis Cristo Rodríguez! ¡Esta es la profesora de Díaz Mamadi! ¡Jeje! ¡Edgar Cayetano! ¡Dale pues compadre con sabor! ¡Esta es la profesora de Díaz Mamadi! ¡Dale pues compadre con sabor! ¡Esta es la profesora de Díaz Mamadi! ¡A verdad muy Comes! ¡King hecha! Ig легко